Llegamos hasta la localidad de Olver, donde nos encontramos con un amigo, el Intendente Minino Negro, que además, Miguel, nos recibís, no sos amante de las entrevistas, pero para nosotros es muy importante en este recorrido que estamos haciendo del territorio, llegar a un balance de lo que tiene que ver lo que ha sido el 2021, un año complejo, donde todavía no nos abandonó la pandemia y esto atravesó y de alguna manera implicó una modificación en lo que eran los proyectos de gestión. Pero, por otro lado, ha sido un año difícil, han tenido pérdidas importantes en el esquema de la conducción de la municipalidad y también eso, me imagino, ha impactado fuertemente en lo que tiene que ver con el desarrollo de la política de la municipalidad. Sí, lógicamente, viste, la muerte del presidente del consejo, hace 14 años me venían acompañando, desgraciadamente no lo tenemos más, y empezamos a trabajar de nuevo con todos los proyectos. Somos un hombre de muchísima planificación, esto permite que, si no nos equivocamos con la información, podamos decir que prácticamente la totalidad de las calles de las arterias de la localidad tienen todos los servicios, cuentan con cordón cuneta, cuentan con asfalto, pero además, previamente tienen agua, luz, cloacas, gas, está todo completo. Todo completo, la única parte que nos lo queda a nosotros, el loteo nuevo que hemos hecho en el municipio, que son 100 lotes, que ya llevamos unos 80% vendidos, la gente de su cuarto, de muchos lados, hasta de San Luis han venido a comprar acá. Así que estamos trabajando en eso, y estamos poniendo todos los servicios ahora, agua, luz, cloacas, y cordón cuneta ya lo hemos hecho, y después, cuando esté edificado, a falta de todas esas calles. Esto tiene que ver precisamente con que hay una lógica de trabajo de tantos años, menino, y en este sentido nosotros podemos dar fe de que vas desarrollando de manera estratégica cada una de estas obras, pero además, lo importante de todo esto es que se realiza, quizá con empresas contratistas de otros lugares, pero con mano de obra local, también cada una de las obras que se van desarrollando. Sí, nosotros trabajamos con toda la gente de acá, con el ingeniero Yapu, y no tenemos empresa, nada, todo directamente con gente de acá. Eso permite que en esta localidad, prácticamente no haya desocupación, prácticamente no haya indigencia, que la ciudadanía goce de una buena salud financiera. Lógicamente, tenemos el parque industrial, tenemos el átomo, aquí de la firma Millán, está trayendo gente desde el cuarto, viene un colectivo, porque de acá ya no puede conseguir más gente. Cuando estaban inaugurándose, precisamente nosotros hicimos un recorrido cuando estaba haciéndose esa obra en el parque industrial, el parque industrial ha tenido un desarrollo en materia de infraestructura también, no sólo con la puesta en funcionamiento de la energía que les hacía falta para poder trabajar, sino además con todo el desarrollo adentro del parque. Sí, lógicamente le hicimos cloaca, luz y la luz, le hicimos la planta transformadora, porque desde el año 65 tenía una línea que venía directamente del recuerto de Ape, de ahí va el río La Feria, y ahora se hizo una planta transformadora en el parque, y un 70% de la obra civil lo ha puesto toda la municipalidad. Y también hicimos el acueducto, que viene el agua del recuerto, pero ya no era basta, hicimos 4 kilómetros de resoducto, que hemos pedido crédito a todos los gobiernos, a la provincia también, la provincia nos había ofertado, comprometido 5 millones de pesos, y de la obra salió 11 en ese tiempo, y lo puso toda la municipalidad, porque no hemos recibido plata de ningún lado. ¿Cómo es el vínculo que tenés con el gobierno de la provincia y con el gobierno de la nación, teniendo en cuenta que hay una vinculación, o por lo menos debiera existir, en la teoría, acompañando el proceso de crecimiento de las localidades? ¿En este momento, en qué situación están? Bueno, en este momento no estamos recibiendo nada, ni el gobierno nacional, lo único que le puedo agradecer al presidente, cuando estuvo acá en Olve, cuando era candidato, lo primero que me dijo, si soy presidente, voy a hacer la doble mano de Río Cuarto, y en este momento la está cumpliendo, porque está bastante avanzada, y el gobierno de la provincia de Córdoba, que lamentablemente, para el señor, que somos amigos, es Río Cuarto, no más, Olve no es asiste, porque no hemos recibido un peso de la provincia, lo único que estamos recibiendo es la coparticipación. Esto representa que la autovía fue, además vos lo dijiste históricamente, fue el reclamo, fue la bandera, siempre que sucedía algo, cada año, uno de los temas y dejes de conversación con vos, con nosotros, pero con todos los medios de comunicación, tiene que ver con la demanda de lo que está sucediendo ahora, una inversión muy importante, esto cambia la vida, no solamente de la gente que se vincula en Río Cuarto y en Olver, sino de todo el territorio. En este sentido, me imagino que estás haciendo una buena lectura, un buen balance de lo que está sucediendo. Sí, ya te digo, del año 73, que la vengo peleando yo, cuando era concejal y estaba, no di payarite de intendente, porque la obra se inició en el año 72, estaba la planta acá de asfáltica y todo haciendo para empezar y después vino el proceso en el 73 que entró el gobierno peronista, ahí se pararon otras obras porque no había presupuesto y de ese momento seguimos luchando siempre y en el 83 cuando entré los primeros que empezamos luchas y luego he luchado con los del legislador nuestro, Bonita Medio de Córdoba, todo, y esta vez se lo digo cuando vino el presidente acá. Eso hace que tengas con Martín Gil que es una de las referencias en la provincia y es un hombre que es un intendente que entiende de este tipo de circunstancias que se ponga en valor la obra pero además que no se detenga. ¿Pudiste avanzar con otros planes con Argentina ASE o con Elenosa? ¿Has trabajado? Tengo todos los proyectos. Tengo también un convenio firmado por 15 viviendas hemos puesto los terrenos hemos puesto toda la estructura pero hasta el momento no tenemos ni noticia. Soy el único intendente de la zona acá que no hay recibe un peso durante el gobierno quinarista. En otro aspecto siempre te ocupaste de que el vínculo con las instituciones fuera muy fuerte todas las instituciones tenían una vinculación importante con la municipalidad ¿eso no ha cambiado en este tiempo? No, lógicamente seguimos trabajando y seguimos aportando todas las instituciones el Club Roja vino una tormenta lo llevó todo el techo todo y lo hemos reparado todo de la provincia de ningún lado lo han dado cinco centavos todos hemos invertido ahí en el Club Independiente en la cancha de palas y así estamos invitando ahora vamos a hacer en la lagunilla tenemos que hacer la luz para una cancha de fútbol en toda la institución estamos colaborando la plata no se estira no es elástica el presupuesto es uno y a partir de tener un presupuesto se puede avanzar o no se puede avanzar ¿cómo hace para tener una municipalidad saneada con todas las obras de infraestructura con esta vinculación y además con una sanidad en los números en las finanzas con un presupuesto que realmente lo manejas con austeridad y somos yo tengo el norma de 14 empleos 13 lo he quedado ahora por el fallecimiento de uno tenemos 13 empleos los concejales no cobran yo tampoco estoy cobrando estos últimos años entonces vamos trabajando de esa forma o sea van ahorrando con la gestión con la gestión los que lo sacan ahora que tenemos tanta plata pero vamos ahorrando año por año son muchos años que venimos ahorrando y el monto cada vez se lo gana arriba está teniendo un plazo fijo la municipalidad que le permite una previsibilidad de mediano y de largo plazo es decir tenés el dinero en el banco como para poder ir avanzando y planteando lo que vas a hacer el año que viene claro y tenemos un interés que son unos millones que vamos invertiendo en la obra con el interés eso en algún momento fue planteado como una crítica por parte de alguna dirigencia incluso con representación institucional ¿cómo lo tomaste? y políticamente viste porque hay gente recuerda que se mete no volver y no ven los problemas ellos te doy un nombre Miranda que después con los amigos con los amigos del centro cívico han embarcado a un candidato acá que después con el decreto del amigo Lamosa le dieron un puesto en la EMO de director no hay ingeniero y acá cuando estaba acá cortaba el césped acá no lo ve ahora tiene cargo no sé cuánto de ingeniero de todo así que mira si no hay políticas vos entendés que la política es sana y permite el debate y obviamente hay desencuentros y hay críticas ¿hay el momento de poder estar planteando esto? porque estamos hablando sobre un eje que no tiene que ver ni con malversación de fondos ni con incumplimiento de ninguna tarea que no corresponda ni con ámbitos donde no se ejerza la función ¿por qué lo interpretás que se plantean estos debates? ¿están proyectando el 23? lógicamente ya están metiéndose para el 23 con los muchachos de Río Cuarto ¿viste? vos entendés que la municipalidad de Río Cuarto tiene algún tipo de participación con respecto a la crítica que hace un concejal de Olver o no es manejable esa situación? mira si no tiene nada que ver antes de la reacción jamás vinieron ninguno el único vino acá si necesitaba era COS y vino es el delegado del centro cívico de otro funcionario nadie nadie me llamó antes y nadie me llamó después para visitar y en la noche de festejo el único vino COS y Oyola los dos que me han venido de la noche o sea que no estuviste acompañado no te sentiste acompañado ni por hacemos por Córdoba ni por el gobierno ni por el centro cívico y después sorpresa que el señor el intendente de Recuerdos firma el decreto nombró en el directorio de la Emo así que a un opositor tuyo y claro que había y los 350 mil pesos que le dieron para la campaña salió de Recuerdos cuando se habla de un eje de trabajo que plantea la unión del Gran Río Cuarto y precisamente se habla de Olver de la capital alterna y de las higueras se traza un eje y en ese eje hay coincidencias en esas coincidencias además hay respeto desde la política y otra cosa que nunca no hemos podido reunir con el señor intendente de Recuerdos el Gran Recuerdos nunca y jamás venido los festejos de Olver nada nunca te sentiste acompañado tampoco no no rotundamente no hemos estado en el asunto de la pandemia sí hemos hecho la reunión de Recuerdos hemos firmado el decreto todo pero de ahí no pasó Minino y cuando se analiza este tipo de circunstancias y hay algún planteo con respecto al manejo de las finanzas el tema de la salud es uno de los ejes otro era la inexistencia de cámaras de control entendés que amerita una crítica de la gestión vos lo reconoces como una situación crítica de lo que sucede con la salud o lo que sucede con las cámaras acá te doy el listado de todos los profesionales que están trabajando en la salud de acá este lo único no se consigue médico para el guardia eso se lo acepta pero hemos estado hablando y nosotros estamos 10 minutos 15 de Recuerdos tenemos 4 ambulancias 3 choferes para médicos todo eso lo estamos cubriendo y cualquier caso de urgencia se deriva inmediatamente se deriva y después cualquier caso de urgencia tenemos el doctor de EPT que atiende que uno de los concejales que está reclamando ese eso el otro día viene a visitarlo la suegra y desgraciadamente fallece en la casa de él y cuando vincieron en Río Cuarto llamaron al PAME llamaron a la cabecera de la médica de Río Cuarto y el último que juega fue el doctor de EPT que le hizo el certificado la atendió y todo eso ¿desde ahora? León es el consejero de la Cadeón nosotros que recorremos todo el territorio sabemos que la situación de la existencia de profesionales de la salud es uno de los problemas más importantes es un tema común puede ser y ameritar una crítica seguramente cuando se hace política se va por este camino la otra cuestión que se te criticó tenía que ver con el tema de las cámaras de seguridad ¿por qué no hay cámaras? y no hay cámaras porque lo han prometido el gobierno y tengo ahí el proyecto de júri que era el intendente de Río Cuarto y lo han aprobado y todo y estamos esperando que el señor ministro Mosqueda que lo mande a la cámara ¿no? o sea que la gestión está hecha hace rato y está hecha en la nación con el macrimo tiempo de macrimo viene que le han dado vertiente a varias municipalidades y vuelve también incluida ahí pero nunca hemos recibido la cámara Menino por otro lado las finanzas cuando se habla de los números leíamos y nosotros también nos hicimos eco de la información que nos acercaba es que planteaste una planilla Excel como informe del presupuesto ¿es una situación irregular la del plantear de esta manera un presupuesto entiendo que esto lo venís haciéndose más de 20 años lógicamente de los 38 años que hubo cumplido ahora venimos presentando dos así que mirá y nunca hemos y te digo que nosotros los consejales jamás hemos tenido problemas el pibete que le han subido los homos le corta el césped ahora el director le hemos así que te podés dar cuenta que en qué categoría estamos independientemente de que puede criticarse es válido y hay que respetarlo lo que a mí me interesa es lo que contiene esa planilla ¿cuál es el presupuesto cómo está manejado el presupuesto de superávit acá te entrego la planilla mensual que cerramos ahora se va a poner más loco porque eran 92 y ahora estamos 100 y algo ahí está está la planilla y la vamos a mostrar se la vamos a mostrar a la gente que nos está viendo pero digo ¿tenemos un municipio saneado económicamente? siempre hemos tenido problemas te digo sinceramente en el 83 cuando entré no teníamos entramos el 10 de diciembre y no tenía plata para pagar los sueldos y la guinaldo y en ese tiempo estaba el chicharro y lo hablé éramos cuatro intendentes en el departamento del recuerdo peronista y todos los pueblos chicos y lo hablé el chicharro y si no te hagas problema traemos un presupuesto yo se lo mando al gobernador y así fue mando al gobernador me mandó la plata Angeló y pagué el sueldo y a partir del mes de enero empezamos a pagar todos los fines del mes el sueldo hasta ahora y en la guinaldo lo pagamos todo y sueldo el 23 de diciembre hoy es 2 de diciembre ¿pagaste los sueldos de diciembre? sí todos los últimos días del mes pagamos los sueldos Mirino en el recorrido político dejaste amigos pasaste por distintos procesos y sin lugar a dudas esto ha hecho que de alguna manera tengas una vinculación con muchos dirigentes si tuvieras que referenciarte en algunos como para poder plasmar precisamente una pertenencia o de alguna manera un agradecimiento a lo que fue tu carrera política ¿con quiénes te identificás? ¿con quiénes entendés tenés un vínculo más fuerte que con el resto? por suerte a ningún político le debo nada solamente de dos personas porque los otros jamás me han dado nada personalmente nada de los trámites de pedidos dos personas y una anterior que fue la jefa del personal de la cárcel que venía al tiempo del compañero Mudaini que la había hecho entrar en la cárcel justo cuando entré en el 83 tuvimos contacto y me ha hecho entrar varios gente de Olver a la cárcel y que le debo también un favor y después el Jorge Méndez el único que me ha dado un favor es el pedido personalmente y me lo ha dado y el señor Ceballo el otro así que son tres personas que le debo algo al resto no le debo nada estoy bien satisfecho pero no debele nada a ningún político hasta un político Farina cuando era ministro me sacó diez casas que ya estaba adjudicada diez cuadras de asfalto y y era una camioneta que venía para Olver se la dio a la cautiva y me mandó la camioneta vieja de la cautiva eso son las clases políticos que tenemos ahora así está el país también en otro momento también te pasó una experiencia parecida con maquinaria que estaba prevista que llegara a la localidad y desde el gobierno de la provincia se terminaron que no sucediera yo vi esa discusión sí lógicamente era un camión que no venía que después en ese entonces el ministro Gonzalo en San Pacho con Cometo que era el legislador y ahí todo uno fue peleando y al otro día a las 2 de mañana ya apareció el camión acá pero si no lo hubiéramos puteado no llegaba el camión ya lo habían mandado para otro lado minino independientemente de todo esto que era importante para nosotros poder plantearlo porque si bien es cierto se pueden hacer críticas y son respetables y nosotros las respetamos lo bueno está poder escuchar las dos campanas y esa es nuestra obligación moral pero por otro lado no quiero quedarme solamente en esto porque sabemos que estás trabajando en el centro cívico acá muy cerquita metros de donde estamos sentados se está desarrollando una obra de infraestructura muy importante ¿cómo va avanzando esa obra? estamos en el 90% ya nomás que estamos un poquito más atrasados con el banco porque estamos haciendo el edificio propio al banco que es municipal todo vamos a firmar un cómodo para hacerlo porque aguanta ahora alquila el banco así que el único edificio que lo faltaba para ser público todo era el banco hicimos el edificio Corredo de Telecom la municipalidad la policía los bomberos voluntarios y ya no nos queda el secundario lo hicimos todo con fondos de la municipalidad y a la gente le digo todo eso se hizo con un impuesto que el más bajo de la república porque así lo han informado paguen 250 pesos todo el año 10 metros frente para nosotros es una satisfacción que nos atiendas y que nos permita precisamente hablar de estos temas le decimos a la gente a mi niño no le gustan las notas pero te agradezco la diferencia para mí era muy importante poder escuchar esta otra versión oficial porque son los números son los datos es concreto esto te digo ahí está la plata y todo porque puedes decir dibujamos los números ahí está donde está la plata y todo así la verdad que esto explica de alguna manera por qué ha sido intendente durante tantos años Menino poca percepción mediático pero mucho trabajo en los pueblos y le contamos a la gente habitualmente la costumbre de Menino es venir muy temprano y una de las primeras acciones que hace es abrir la puerta del corralón para que los muchachos salgan a trabajar si abre de cambio porque después después de la pandemia ya cumplí 76 años me he puesto un capata antes no tenía capata es la forma tradicional la que te conocemos durante tantos años y eso hace que todos los intendentes de la región te tengan como un referente como cuando te juntas con los muchachos te tratan así de una manera muy especial y muy particular sí, lógicamente no he tenido problema con nadie ¿cómo terminas el año? seguramente va a ser la última entrevista que vamos a hacer en diciembre ¿cómo no estás terminando? bien, muy bien por lo menos terminando la sobra todo eso y trabajando bien cuando te piensas